bueno hola a todos amigos cómo están bueno seguimos con los acordes mayores bien básicos para que este todas las personas sin diferencia de edad no hay ningún problema la edad no es un impedimento para aprender este instrumento glorioso que es la guitarra pueda tocarlos en este caso estoy con una guitarra eléctrica pero pueden utilizar una acústica una criolla cualquiera en este caso en este vídeo les voy a enseñar el acorde de sol mayor y el acorde de sol séptima mayor entonces el acorde de sol mayor acuérdense dedos de la mano izquierda del guitarrista dedos 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 afinación 440 mi si sol re la mi quien no sabe afinar los vídeos anteriores mostré el afinador y la aplicación tienen que descargar el acorde de sol lo vamos a hacer de dos maneras el básico tradicional y este con el agregado de una nota más bien el básico el más tradicional es sexta cuerda del traste 3 sexta cuerda del traste 3 1 estos son los trastes acuérdense 1 2 y 3 entonces sexta cuerda 1 2 3 4 5 6 en el traste 3 esa es la nota con el dedo 2 después quinta cuerda del traste 2 con el dedo 1 quinta y primer cuerda en el traste 3 1 2 3 con el dedo 3 esas tres notitas juntas mi pulgar va apoyado no se levanta en ningún momento hago presión mi pulgar va para acá y mis dedos van para allá morza efecto morza se llama sol mayor o g tenemos tres notas el sol el si y el re ahí lo tenemos ese es el acorde de sol básico si le sale así hay algo que está mal tengo que hacer fuerza y presión para que salga bien ahí va muy bien ahora hay otra otra manera de tocar el sol que sigue siendo sol mayor porque cambia una nota pero en realidad la contiene el acorde así que no no le modifica nada entonces que hago subo el dedo 3 a la segunda cuerda del traste 3 segunda cuerda traste 3 y el dedo chiquitito el menique dedo 4 lo voy a poner en la primer cuerda del traste 3 ahí lo acomodo bien ese es el acorde de sol mayor si yo levanto este dedo la nota que suena es un si y el si lo contiene al acorde y si lo pongo es un re y el re también contiene al acorde así que no cambia nada esto sol mayor también si entonces solo uno mayor sol 2 mayor muy bien y ahora viene el sol séptima mayor que ahí sí vamos a modificar los dedos porque le tenemos que agregar la nota fa que el fa es la séptima del sol ven como suena distinto esto sol sol séptima muy bien vamos a colocar dedo 3 en la sexta cuerda del traste 3 dedo 2 en la quinta cuerda del traste 2 y dedo 1 en la primer cuerda del traste 1 sol séptima todas para abajo muy bien entonces que aprendimos hoy sol mayor sol mayor 1 sol mayor 2 y sol séptima siempre busquen la nitidez y el sonido limpio acuérdense que si le sale así lo tengo que seguir buscando el sonido busquen el sonido que es primordial cuando están aprendiendo muy bien suscríbanse a nuestro canal los quiero mucho seguimos con más vídeos para aprender a tocar mejor este gran grandioso instrumento chau amigos hasta siempre